Vamos ahora al siguiente. Ahora vamos a hablar de la PH. La letra P con la letra H va a tener un sonido que para nosotros sería el sonido de la F. Y eso no importa dónde esté la PH. Puede estar al inicio de la palabra, en medio de la palabra o al final de la palabra, que cuando yo veo un PH, automáticamente tengo que empezar. Es un F. Es un F nuestro. Vamos a comenzar con la primera, que es súper común, FON. FON, RAPITEN, FON, TELÉFONO, FON. En realidad, TELÉFONO no. El TELÉFONO es TELÉFONO, pero lo acortaron como FON. Eso quiere decir que es una manera, por así decirlo, informal. FON, TELÉFONO. PHOTO, 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 PHOTO. Lo mismo que TELÉFONO, de TELÉFONO para PHONO, yo tengo PHOTO, de PHOTOGRAPH para PHOTO. PHOTO, PHOTO. PHOTO, PHOTO. DOLFIN, DOLFIN. DELFIN, DOLFIN. TRIUMPH, TRIUMPH. TRIUFONO, TRIUMPH. PHASE, PHASE. PHASE, FACI. PHASE. NEPHU, NEPHU. SOBRINO, NEPHU. ELEFANT, ELEFANT, ELEFANTE. ELEFANTE. OK. Vamos a repetir. PHONE, TELÉFONO. PHOTO, PHOTO. DELFIN, DELFIN. TRIUMPH, TRIUMPHO. PHASE, PHASE. NEPHU, SOBRINO. ELEFANT, ELEFANTE. OK. PHONE, PHOTO, DOLFIN, TRIUMPH. PHASE, NEPHU, ELEFANTE. Súper fácil. PH va a ser F. No importa si en el inicio, en el medio o en el final. Siempre va a ser F. OK. But we'll be right back.